Por primera vez Acuérdate de mí cuando me veas gozar Lo bonito de todos los placeres Muy contento, muy triste estaré Con tu amor o sin tu amor Pero con otras mujeres Solo quiero que sepas que yo Si me quedo a la mitad del camino Muy contento, muy triste estaré Con tu amor o sin tu amor Pero no pidiéndote migajas de cariño ¡Éjale, chiquitita! ¡Salud! Acuérdate de mí cuando me veas gozar Lo bonito de todos los placeres Muy contento, muy triste estaré Con tu amor o sin tu amor Pero con otras mujeres Solo quiero que sepas que yo Si me quedo a la mitad del camino Muy contento, muy triste estaré Con tu amor o sin tu amor Pero no pidiéndote migajas de cariño No pidiéndote migajas de cariño No pidiéndote migajas de cariño No pidiéndote migajas de cariño